Practica esto 5 minutos por día y la sombra de tus dibujos se va a ver increíble. Comenzá haciendo líneas en todas estas direcciones y después sobre esas líneas agarrando un lápiz negro empezás a hacer presión en donde se encuentra la flecha donde comienza y hacia el centro vas aflojando la mano. Vas aflojando todo tu cuerpo, tus brazos, tus hombros, tu mandíbula, tu cara, los pies, todo. Todo se va aflojando y eso va haciendo que uno haga menos presión con el lápiz. Por lo tanto se va a empezar a aclarar y como pueden ver con un lápiz negro, el que viene en la cajita de los lápices de colores, con un lápiz bien negro podemos llegar a hacer incluso lo que hacemos con un 2H o un HB, se pueden hacer todas las tonalidades. Por eso utilicen un lápiz negro, afílenlo bien y practiquen esto 5 minutos por día y sus dibujos se van a ver increíbles. Nos vemos en el próximo video. Bye.